En el Estadio Nacional, entre la U y Newblense. Como decían ustedes, un primer tiempo extraordinario de la Universidad de Chile, pero la primera vez más clara es de Bayron Hoyarse y es un tapadón. Y hace un lateral, que eso es lo más raro de todo. Así le hizo el gol de Coquimbo, ¿te acuerdas del gol de Chávez? El de Chávez, claro. El mismo arco. Es como un buen chileno pabeando. Hay muchos goles de lateral en esta temporada. No los tengo encima porque no traje el computador, porque venía de bicicleta. Y acá ya empezaba a ser figura Diego Tapia, que en el primer tiempo tuvo varias atajadas muy buenas. ¿Como fue en el 0 a 0 cuando representó el campeonato? Claro, en el Nacional. Ahí era el remate de Charles Aránguiz. Acá el centro del Tucu. La pelota para Leandro Fernández y muy buena intervención nuevamente de Diego Tapia. Una de las grandes figuras del partido. Una movilidad de la U increíble en el primer tiempo. Le costaba mucho a un nebulense que claramente estaba extenuado. Sí, la U también venía más de gente descansado y eran hechos objetivos. Era obvio. Acá, otra. Tremenda intervención de Diego Tapia tras ese remate de Poblete. Y una caída de carne mía. Eran Pac-Man a la hora de recuperar. Bien, la U. Ok. ¿Vos jugaste Pac-Man? Sí. Toro, Toro. Bien, la jugada de Leandro Fernández. El control de Aránguiz que es maravilloso y como la pica. Es tremendo, tremendo el gol de Charles Aránguiz para el 1-0 de Universidad de Chile. Fernández a esa altura ha molestado ya. Sí, por un offside. Muy temprano, muy temprano. Estaba muy sacado Leandro Fernández. Cuando juega Fernández. Sí. No, de repente se le... Pero es difícil sacarlo... No pasa desapercibido. O sea, sacarle... Es como sacarle a Vidal a la dosis de hablar. Claro. Ya. Viene todo en un mismo combo. Segundo tiempo. Ya. Viene esta jugada para Ñulense, que es la idea polémica. Manuel Rivera pelea la pelota ahí con Calderón. Tira al centro. Pato Rubio controla, define. Y el 1-1, que lo celebraban, minuto 59. Con todo, porque metía nuevamente a Ñulense. Pero, pero, ese toquecito ahí a Calderón. Que me parece... Es claro, ¿no? Sí. Es falta. Esa es una mejor combo. Llamó el VAR a José Cabero. Y se anula el tanto. Bueno... Y ahí lo arreglamos del Pato Rubio. No sé cuánto fue lo de la anulación del gol de la U. El gol de Fernández, precisamente, también fue bueno. Claro. Acá, cuatro minutos después... Como le queda Rivera para su pierna. Justo al lugar donde estaba Castellón. Pero Castellón se queda ahí. Otro arquero corre hacia el otro palo. Intuyó muy bien. Es que le tiene la otra parte cubierta... Otro arquero corre a cubrir el otro lado del arco. Claro. Acá muy buena. La atajada de Castellón nuevamente. Ante el remate de Pedro Sánchez. Uno que ingresó muy bien en segundo tiempo. En lugar de Sosa, ¿no? Sí. Hasta el lateral izquierdo terminó jugando por el desgarro del Chucky Campuzano. Y acá se descuelga la pelota. Castellón. El Pato Rubio le da un toquecito. Se gana amarilla. Y algo dice... Que termina siendo expulsado. No tenía amarilla. Por lo mismo, es roja directa. Definitivamente lo que le muestra nada al Pato Rubio. Termina el partido. Celebración azul. Universidad de Chile campeón de la Copa Chile. ¡Qué hermosa es la Copa Chile! Muy bonita. Muy, muy bonita. Y hubo... A ver, analizar tácticamente del partido. Pero termina el compromiso. Y uno que estaba en cancha. Había muchos, muchos funcionarios de la U, muchos jugadores de la U, del cuerpo técnico, llorando. Muy, muy emocionados por levantar un trofeo después de mucho tiempo. Pero recordemos que la Copa Chile no la gana en el 2015, un título del 2017. Entonces había pasado mucho tiempo, además, con años muy oscuros para la Universidad de Chile, donde estuvo peleando el descenso. Es más, donde estuvo a minutos prácticamente de irse a la B. Bueno, se mantiene y ahora volver a levantarse no es menor. En un partido que estuvo muy lindo, muy atractivo. Destacar también lo de Ñublense, principalmente el segundo tiempo, que fue un equipo muy competitivo, que casi le hace daño, por lo menos para llevarlo a la tanda de penales. Así que no sé, ¿qué les pareció a ustedes, muchachos, el partido que vimos allá en el Nacional? Bueno, para mí creo que fue un gran primer tiempo en la Universidad de Chile. Y después, como decía Leo, después de que le anulan el gol al Pato Rubio, que estaba bien anulado para mí, hubo un cambio de switch para Ñublense y trató de ir a buscar a su forma, con sus armas. El partido no pudo, pero aún así la U se empezó a ver mal en un minuto. Pero ahí está también la jerarquía de los equipos, hizo cuatro cambios, entró Formigliano, Ormazábal, Morales y me falta uno. Ormazábal, Formigliano. También los dos laterales. Sí, que sacó Ojeda por Formigliano, Guerrero por Masábal. Ormazábal. No, Basque, Basque, perdón. Basque, ahí está. Basque y Morales. Y ahí ya la U empieza a organizarse nuevamente y a contrarrestar de nuevo a los Ñublense. Pero creo que fue un gran partido. No esperaba menos. El Ñublense terminó muy bien el año y mereció también tener su clasificación a Copas. Que lo hablaba después con Lolo Reyes con Rivera, como adelantaron línea. Después hablando con los jugadores me decían, nosotros entramos extenuados, muertos a la cancha, porque físicamente no pudieron trabajar durante estos dos días. Solamente era regenerativo, hasta triple jornada de regenerativo me decían. Y que en el segundo tiempo ya después el gol anulado como que le jugó más la mente, el corazón, que el cuerpo, ¿no? Porque no les daba, pero igualmente fue anímico. Y casi, casi lo tuvo cargo Yulense. Sí, estuvieron muy cerca y un Yulense, que ayer lo habíamos hablado, que tenía la presión totalmente de lado en este partido. Y un Yulense nunca había ganado la Copa Chile, había llegado a esta instancia siendo noveno en el campeonato. Porque eso también es importante. O sea, no hizo un buen torneo. Sin embargo, esto corona también le da como justicia a quizá la segunda parte, más que la primera del año del equipo de Mario Salas, que lo supo levantar. Así es que, bueno, yo creo que el tema físico sí les penó. Eso es innegable. O sea, Universidad de Chile, ¿cuánto tuvo? Nueve días, diez días entre partido y partidos. En cambio, Yulense disputó el último el día domingo. Venía con un ritmo de partido a mitad de semana también, aparte del fin de semana. Así es que son antecedentes que tienen que repensarse para las futuras definiciones. Porque finalmente también acá el ideal es que se exhiba un buen espectáculo. Claro, Universidad de Chile yo siento que en ese sentido se hizo sentir, valga la redundancia, arrasando prácticamente. Ahora aprovechando poco la cantidad de ocasiones ofensivas que se generó. Porque acá en el compacto no es gratuito que haya habido una de Yulense y el resto haya sido totalmente inclinada la balanza para el lado de la Universidad de Chile. El primer tiempo. El primer tiempo. Sí. Y además, el muy buen primer tiempo de Sepúlveda. Ampliado. Por la banda izquierda, prácticamente sintiéndose un carrilero. No parecía un jugador que deambuló por todos los puestos. Jugó de extremo derecho, jugó de extremo izquierdo, jugó de mixto, jugó de lateral. Y ayer el recorrido que hacía, y además tiene zancadas largas como para poder llegar. Yo creo que fue uno de los mejores aportes de Álvarez a la campaña de la U, que es mejorar a los jugadores. Fíjense lo de Guachipato. O sea, Montes pasó de ser el mejor jugador de la temporada con Álvarez a ser uno más e incluso perder la titularidad. Miren el caso de la temporada de Sepúlveda, la temporada de Cris Martínez. O sea, todos bajaron el rendimiento. Maxi Rodríguez no terminó jugando. Y aquí, o sea, el jugador 12 era Sepúlveda. Se puede decir, como dicen en la NBA, el sexto hombre. Bueno, acá era el jugador 12. El que entraba y jugaba de lo que le faltaba y siempre le rindió. Ayer fue un muy buen primer tiempo. Totalmente, totalmente. Ahora, lamentable que se cierre la jornada con esta invasión a la cancha, Caro. Termina, no sé si ensuciando lo que fue, porque por lo menos se levantó la copa y todo. Pero claro, los jugadores después corriendo hacia los camarines, porque de verdad que era una invasión gigante. Quedó un solo, ¿no? Quedó Poblete con la copa. Quedó Poblete con la copa, con mil hinchas, también sosteniendo el trofeo. Y ellos sacándose selfies, tratando de tener algún ángulo, digamos, de recordar el momento. Pero la verdad es que las copas, como nosotros las conocemos, no sé, Gonzalo dio varias vueltas, digamos, olímpicas. Las conocemos con el propio plantel, ¿no? Los de la banca, el cuerpo técnico, sosteniendo el gran trofeo, exhibiéndolo ante su público. Bueno, las copas olímpicas no están para... O sea, las vueltas olímpicas no están para eso, para que la gente ingrese a la cancha. Así es que ahí hay un tirón de oreja importante a la organización. Estamos muy lejos de Europa, sí. La seguridad, lo tengo claro. Pero, espere, espere. Pero de eso... Muchos en Europa también se meten la gacha y terminan. Pero normalmente las celebraciones se permiten celebrar. Puede haber familiares, dos, tres familiares por... Pero eran todos familiares. Como en la Copa América 2017. Familias amplias. Hoy Chile tiene familias amplias. No nos quedamos ni solo hijos. No, pero... Mejor ejemplo. Pero ¿por qué lo digo? Porque además ahora hay que pensar que se viene una Supercopa que es muy atractiva. Por primera vez la historia se va a enfrentar la Supercopa Colo Colo contra la U. Campeón de Liga contra campeón de la Copa. Y ahora pensando en la organización, ¿dónde se va a jugar este partido? ¿Cómo se va a jugar este partido? ¿Si se va a poder desenvolver o no de buena manera? ¿Con las medidas de seguridad correspondientes? Uno pensaba que el Estadio Nacional quizá era el estadio más apto para este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, ayer, por lo menos a nivel de la organización, dejó mucho que desear. Bueno, ya comienza este año la Supercopa. O sea, uno podría recordar ese largo partido de nueve meses. Sí, bueno, hace muchos años ya la Ciudad Mendoza, por ejemplo, recibió algunos partidos, incluso de la selección chilena, cuando estuvimos castigados, algunos partidos eliminatorios. No sé si se saque del país, yo creo que ya sería una decisión demasiado extrema. Pero hace cuántos años que no se juega un partido y que termine de buena manera con las dos hinchadas más poderosas en el mismo recinto. Pero yo digo, perdón, ¿qué se hace? Porque finalmente parece una cárcel el estadio, afuera y adentro. Cuando uno ingresa hay rejas por todos lados, adentro también hay doble, triple reja para que no salten. También se puede poner la máxima cantidad de seguridad, gente. Hay gente muchas veces que las barras, los hinchas vienen y agreden a los guardias. Hay gente adulta también que trabajan como guardia los fines de semana, que va, se gana su dinero. ¿Qué se hace contra ellos? Bueno, hablábamos de este partido que duró nueve meses. Se pelean arriba, empiezan a quemar el estadio. ¿Qué tipo de seguridad? ¿Se tiene que jugar sin público? No, yo creo que la salida más alomónica, y que de hecho se está estudiando como una de las vías posibles, es que a diferencia de cómo ha sido la Supercopa desde que se creó el torneo, que no se hace tantos años, sean dos compromisos. Entonces, sortear básicamente la localidad inicial y la visita, pero que comience, por ejemplo, siendo local, estoy poniendo un ejemplo, Colo-Colo, con toda la mente hinchada propia y que la vuelta sea a la Universidad de Chile. ¿Y si el equipo local va perdiendo? Bueno, ahí entra en otro... Es un tema, es un tema de cultura, si no es. Sale el rival campeón en tu cancha. Obviamente que es cultura, pero se está manejando esa opción, digamos, como para no enfrentar a ambas hinchadas, porque la opción más viable se supone este muco. Y vamos a ver qué delegación lo quieren recibir. También, los delegados presidenciales también, y con razón, ¿no? Y con razón, que no quieren que les quede... Y además, perdón, pero además, no es solo el estadio, es el recorrido, se juega en Temuco, el recorrido de los que van de Santiago a Temuco, todos los desordens que se hacen en la carretera, lo que pueden hacer, la Copa... Yo estuve en la final de la Copa Chile en 2015, en la Serena, que fue Colo Colo contra la Universidad de Chile, donde dentro del estadio fue maravilloso, ¿no? Fue muy lindo, no hubo ningún inconveniente dentro del estadio. En los alrededores del estadio fue caótico, fue triste, imágenes muy lamentables. Entonces, claro, tú te puedes encargar del evento adentro, ok, muy pocas veces se han encargado bien. Pero afuera también lo que pasa no es menor, no es menor, o sea, que gente termine con sus locales, con complicaciones, saqueados... Pero pasa acá, en los malls, hay que cerrar los malls, hay que cerrar las bencineras, la gente no... Es como una ciudad asidiada, básicamente. Pero no podemos dejar que ganes... No, no. Es el problema, hay que luchar y tratar de trabajar contra aquello. Bueno, son puntos que hay que considerar, pero Marcelo Díaz, Universidad de Chile, por lo menos cierra el año celebrando un título, algo que desea mucho el plantel, el cuerpo técnico y que lo hace de buena manera. Pero desde ya, desde hoy, pensando en 2025. Por supuesto, ¿qué tal, cómo les va? Cuento de saludarlos. Y que, tentativamente, tiene que haber un consejo de presidentes todavía, tienen que reunirse en la NFP por el tema de las fechas, pero tentativamente sería el último fin de semana de enero, ¿no? No sería el primer partido de la temporada, sino que, ya una vez arrancada, con algunas fechas, ya se jugaría después esta Supercopa, pero todo de manera tentativa. Lo que saben acá, por ejemplo, en la Universidad de Chile, que en este momento hay reuniones con los futbolistas, como yo les contaba, en titulares, uno a uno van pasando, cada uno tiene reunión con Gustavo Álvarez, cada uno de los integrantes del plantel de la U va pasando por la oficina del director técnico para analizar la temporada, lo bueno y lo malo de cada jugador, aquí ya no es colectivo, sino que individual, y lo que viene para el futuro en cuanto a la planificación de las vacaciones y el regreso, no tiene que ver con tú te quedas, tú te vas, se lleva tus bolsas, solamente los jugadores que terminan contrato son los que, obviamente, están saliendo, pero bueno, hasta el momento el Chorre Palacio no quiso salir por acá, Federico Mateos tampoco quiso salir por acá, algo que quizá uno podría entender como ciertas señales para no pasar acá, solamente hay prensa, ni siquiera hay hinchas en este momento acá afuera del sector deportivo azul, por lo tanto, los jugadores saben que el que pasa por acá podría hablar y un par de jugadores ahí que no quisieron y pasaron por otro sector, pero bueno, son las reuniones que se están llevando a esta hora, acá con el director técnico Gustavo Álvarez, que se reúne, por ejemplo está Marcelo Díaz, a ver, saquen la cámara Rigo, saquen la cámara porque por ahí viene un futbolista, sí, vamos a movernos, vamos a movernos un poquito, está bien, dale nomás, porque viene saliendo, sí, viene saliendo, Fabricio, ¿cómo estás Fabricio? Mucho saludarlo, estamos en vivo, bien, bien, ¿cómo estuvo la, espera, ahí está, ¿cómo estuvo la reunión ahí con el profesor Gustavo Álvarez? No, muy bien, muy bien, para dar un cierre de año nomás en general y a todos, así que bien, tranquilo. ¿Cuál es tu balance personal, bueno, después de este título que consiguieron ayer con Lau? La verdad que muy contento de haber cerrado el año así, por cómo se dio, tuve un año personal, como valga la redundancia, de muchos cambios, y haber cerrado así con un título, me lo orgullo hace mucho, y también de todo el equipo, también por cómo se dio toda la situación. ¿Lo que esperas para el próximo año, Fabricio? ¿Mayor continuidad, me imagino? Mirá, se viene un desafío por delante muy importante, tres campeonatos, así que bueno, hay que prepararse bien, para afrontar las tres competencias que se nos vienen, y bueno, dar lo mejor como siempre, y estar a la altura de las circunstancias. Además, Fabricio, se va a topar con Colo Colo, comenzando el año en Supercopa, quizás algo pendiente de lo que queda de este año. Mirá, ya vamos a prepararla, cuando retomemos los entrenamientos, vamos a preparar bien el partido ese también, porque es una Supercopa, es un título importante, más contra el clásico rival, así que hay que prepararse, y dar lo mejor como siempre. Ahí está, las gracias para Fabricio Formiliano, seguimos buscando la posición, porque ven saliendo los jugadores, los futbolistas, así que bueno, está Marcelo Díaz adentro también, como yo les contaba, Retamal, Israel Poblete, jugadores que ven, van pasando uno a uno, y claro, hay algunos que han salido, por ejemplo, Ignacio Tapia, quiero jugar el próximo año, le queda un año de contrato, seguramente él va a hablar de ese tema, una vez que regrese el 16 de diciembre, con el cuerpo técnico, ya más en profundidad, más a fondo, para ver la posibilidad de jugar en otro lado, lo mismo le decía yo a Federico Mateos, jugador que también podría, podría emigrar, a pesar de que tenga un año de contrato, y claro, ahí surge inmediatamente la opción de Guachipato, con Jaime García, jugador que no tuvo Ñublense, y podría ser, por qué no, una de las posibilidades, para el futuro de Federico Mateos, pero volvamos a lo de anoche, volvamos a este título, la sexta estrella de Copa Chile, de la Universidad de Chile, después de 2015, que había sido la última, de hecho, las últimas dos finales, las había perdido, que era con Santiago Wanders, y con Colo Colo, con Wanders en Concepción, con Colo Colo en Temuco, comenzando el año 2020, pero perteneciendo al torneo de 2019, que se había visto interrumpido, por el tema del estallido social, en nuestro país, pero ayer lo ganan, ganan 1 a 0, y aquí está la palabra de, Gustavo Álvarez, quien llega esta temporada, a la U, siendo campeón con Guachipato, deja de lado, un equipo con el cual había sido campeón, con quien tenía Copa Libertadores, para tomar este desafío, de una Universidad de Chile, que, venía, no bien, si en un periodo de transición, con, eh, el técnico Mauricio Pellegrino, pero esta es la palabra, de Gustavo Álvarez, el técnico, de los Azul, me parece que no, no, no soy artífice, de mi lugar, aporté, lo que pude, lo comparto, con la dirigencia, que me abrió las puertas del club, lo comparto, con el cuerpo técnico, estaban funcionarios, el plantel, y toda esta gente, más la que no pudo venir, siempre los equipos reflejan, lo que son las instituciones, nosotros pudimos en un año, conseguir esto, merecíamos coronarlo, si, lo dije en la conferencia, la última conferencia, merecíamos coronarlo, porque el título, el reconocimiento es necesario, ante un buen trabajo, como creo que se hizo, y yo creo que el año que viene, la, la, la meta tiene que ser superar, lo alto que quedó la vara este año, pero hay que superarlo. Y es la tarea que pone Gustavo Álvarez, esta es la vara, de aquí para arriba, o sea, ya la U dio una vuelta olímpica, y ese es el objetivo, seguir peleando títulos, donde se les escapa, en la última jornada con Everton, la posibilidad, por ejemplo, de una final con Colo Colo, y este título de Copa Chile, la U quería el doblete, querían los dos campeonatos, en uno estuvo cerca, en el otro lo obtiene, pero esa es la vara, y aquí también la palabra, de otro de los referentes, de este equipo, del plantel, como es, Marcelo Díaz, Capitán llegó este año, quería levantar una copa, levanta la Copa Chile, con mucha emoción, se refirió a este título, de los azules. Fue un año hermoso, desde que comenzamos el 2 de enero, dijimos que íbamos a ser, de este año, uno de los mejores de nuestra vida, y creo que lo hicimos, transitamos el campeonato, la Copa Chile, todos unidos, de muy buena forma, nos tocó perder el torneo nacional, pero sabíamos que nos teníamos que ir con algo, no nos podíamos quedar con las manos vacías, y hoy por lo menos se hizo justicia, porque de verdad que lo merecíamos muchísimo. Todos saben el amor que yo le tengo a este club, me costó tanto volver, y una vez que lo hicimos, creo que empezamos a hacer las cosas bastante bien. A Manuel Mayo le dije que esto era todo gracias a él, porque nos pudo traer, a Charles me trajo a mí, y esta es toda de él, así que solamente agradecerle al club, y a la gente, porque nos acompañó todo el año, y ha sido un año de verdad que fue hermoso. Bien, ahí está la palabra de Marcelo Díaz, siguen llegando jugadores, bien, aquí, bien, machinito, ¿cómo estás Nacho Vázquez? Hola Ignacio, ¿cómo estás? Buenos días a hablar, felicitaciones por el título. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo lo vieron? Bien, felices, contentos, contentos a disfrutarnos más ahora. ¿Tengo que reunir con el jefe? Sí, tengo que reunir a ver qué va a pasar. Que le vaya bien. Muchas gracias. Ahí va Nacho Vázquez, por acá. Matías, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Con gusto de saludarlo. Ahí sí, ¿ya se va de vacación? Mañana, mañana. Hoy ahí queda arreglar un par de cosas en casa, y ya mañana nos vamos para Argentina. Merecía, ¿no? Merecía vacaciones. Sí, sí, la verdad que sí. Fue un año intenso, así que ahí a despejar un poco la cabeza, y a llenar la batería para lo que viene el año que viene. Gustavo está en la vara, de aquí para arriba. O sea, pelearon un título y salieron campeones de otro. Así tiene que ser. Este club merece eso. Merece que todos los años estemos peleando en todos los frentes, en todas las competiciones que estemos. Y el año que viene tenemos primero Supercopa, y después tres campeonatos que nos quedó a la espina este año del torneo. Así que el año que viene creo que es nuestro principal objetivo. Y como Libertadores, como objetivo, cuando tú llegas a la U tomas una decisión importante, porque no venía bien la Universidad de Chile, venía de campaña no buena, venía peleando el descenso, y tomas esa decisión importante, no fácil, y ahora aporta mejor como Libertadores. Sí, bueno, cuando tomé la decisión fue también por la mentalidad que el club tomó en ese momento, que me comunicaron mediante Manuel Mayo, sus pretensiones para este club, cuáles eran, y la verdad que el proyecto me gustó muchísimo. que apuntaba a volver a poner de pie a la U, y creo que hoy en día, con sacrificio y trabajo, se está pudiendo lograr. Obviamente, como dijiste vos, la vara tiene que ser esta, de todos los años festejar un título, pelear los campeonatos que juguemos, así que nada, muy contento por el año que tuvimos, y también ansioso por lo que se viene. Por lo personal también, ¿no? Me imagino que esa ansiedad se traspasa a lo personal, no solo a lo futbolístico, ¿no? Cosas importantes en la vida. Sí, la verdad que, bueno, en enero, si Dios quiere, nace mi primera hija, así que nada. ¿Tiene nombre ya, no? Sí, Pilar. Pilar se va a llamar. ¿Le pusiste tú o la señora decidió? Porque yo no decidí ninguno de los cuatro, y tengo cuatro. No, entre los dos, entre los dos. Hicimos como una lista cada uno, y coincidían, así que ahí nos pusimos de acuerdo rápido. Ah, está bien, está bien. Igual siempre las últimas palabras sabes que las tienes. Sí, eso es verdad. Bueno, que la vía viera, que tengo buenas vacaciones. Igualmente, chao, chao. Bien, Matías Saldía, otro de los jugadores que acá le abandona acá el centro deportivo azul. Así que bueno, lo que se está viviendo acá, muchachos, con el último día de los azules acá. Es así, es así. Bueno, muchachos, no sé que... No me quedó claro lo último. ¿Qué? Ya sabes quién toma la última decisión. Ya sabes quién toma la última decisión. Dejó la puerta abierta, no sé quién... No me quedó claro. Porque Marcelo, yo, tú... ¿Ya? Todos sabemos quién toma la última decisión. No, pero el que lo va a anotar es uno. Así que... A ver, Burgos se llama... Es un buen punto. Germán Adrián Ramón Burgos, el ex arquero de River. Se iba a llamar Germán Burgos. Y el padre fue y le puso los tres nombres y chao. Después anda a sacarlo del registro civil eso. Hay otro, por ejemplo, que estaban tan nerviosos que donde tenían que poner el nombre del hijo pusieron el nombre del padre. No. Yo me llamé una hora o día, no sé, igual que mi padre. No. Para que vean que... Me nervioso. El hombre... No, vamos a decir... Me acordé de Leonardo Gil. Este era de Leonardo Gil. No, me está nervioso. ¿Primer hijo? Yo, hijo único. Hijo único. Sí, por eso. Después de esto. Ahí está. Oye, mientras aprovecho la posición de Jorge Cubillo, no sé qué... Me gustó la cubillesca. Bueno, está bueno. Apaño, apaño. ¿Qué toman ustedes de las palabras de Marcelo Díaz, de Gustavo Álvarez? Bueno, obviamente me imagino que todos concordamos, ¿no? Es lavar... Esto es lo mínimo, por ejemplo, que hay que exigir la Universidad de Chile de cara al 2025. O sea, es lo mínimo que se autoexige después de un muy buen año. Claro. Desde el punto de vista... A ver, el año es... Futbolísticamente, lo hablaban ustedes, es muy bueno. Y yo creo que de lo futbolístico te lleva de la mano a los resultados. Digamos, podés ganar un partido de casualidad, dos partidos de casualidad, pero después en una campaña de 30 es difícil. Y me quedaba con la historia de Saldivia cuando dice que lo llama a Mayo y se ponen a conversar para el desafío. Y era un desafío muy importante para Saldivia en ese momento, y para la U, convencer a Saldivia de que pase de Colo Colo a la U. Y creo que respondió, y respondió muy bien Saldivia. De hecho, es uno de los mejores centrales del campeonato. No, y además de una Universidad de Chile que venía a pelear el descenso, que venía muy mal esa Universidad de Chile. Lo que pasa es que a Saldivia le tocó afirmar la estantería, y eso no era fácil. O sea, venía con Casanova y con otro, y rotando muchos jugadores en la U, rotando la capitanía también. Yo no sé si la entrevista, este bollero, o Marcelo, o Marcelo Díaz, la de Saldivia cuando habla de la dupla que formaron con el Chaco o Calderón. Que, la verdad, y además tienen cualidades totalmente distintas, y lo decía muchas veces Gonzalo, porque Saldivia es un jugador que te puede romper y salir hacia adelante. Y Calderón es más defensor. Más defensor, es más rápido, te puede cubrir bien la espalda. De hecho, por eso jugaba de central por el medio, porque podía llegar a los cruces tanto de derecha como de izquierda. Es porque es rápido. A mí me llamó la atención verlo muchas veces en vivo en el estadio. Es rápido, siempre está bien ubicado. De hecho, ayer llegó a uno o dos cruces que llegó muy, muy bien. En esa que sale mal, Castellón, cruza él, porque si no atrás venía Rubio. Ahora, yo creo que si uno tuviese que hacer una especie de raconto, revisión del año de la Universidad de Chile, los aciertos están bastante claros, digamos, de cara ya al cierre del año. Pero yo creo que hay una situación que perfectamente la pudo haber trabajado mejor la Universidad de Chile, y fue a mitad de año, porque el espacio entre las 15 primeras fechas y la segunda fue amplísimo. Y aún así, la Universidad de Chile no pudo cerrar en ese espacio de tiempo a un refuerzo. Terminó llegando Formiliano a propósito de la lesión, terminó llegando Tamayo. Pero ellos llegaron, ellos se oficializaron en la cuarta fecha de la segunda rueda. Eso. Muy tarde. Y el Antonio Díaz también, que llegó muy encima a propósito de una urgencia eventual por un lateral. Entonces, yo creo que el ítem contrataciones pudo perfectamente haber favorecido más a la Universidad de Chile, en el caso de haberlo trabajado a tiempo para la segunda rueda. Totalmente. A diferencia de lo que hizo la primera parte. Y el nombre de los Antonio Díaz que dices tú es porque era prácticamente inminente, Marce. La salida de Marcelo Morales en algún momento, sin embargo, se quedó y termina contrato. La intención del jugador es quedarse. Lo dijo incluso la gala crack aquí, que quería quedarse un año más. Pero, ¿está o no la opción? Mira, sí, lo dijo. De hecho, lo dice anoche también en la parte de las celebraciones. Marcelo Morales de la intención de quedarse, de seguir, de que hubo una última negociación, es un último intento. Yo pregunté en la U y me dicen, bueno, ojalá que él cumpla con su palabra. Su palabra fue el que quería quedarse. Efectivamente, un poco lo que vuelve a señalar. Bueno, miren, vamos a ver lo que dijo anoche Marcelo Morales tras el título, tras la victoria, cuando me lo tomo después de la febilla. Pero, ¿qué me lanzo en la cabeza? Le voy a cobrar la palabra. Y ahí hablamos lo siguiente y después les voy a contar otro tema que tiene que ver con Marcelo Morales. No, estamos a la espera, a la espera que se solucione. La verdad que eso lo está manejando mi representante con el club. No, obviamente yo soy hincha de la U desde pequeño, me crié acá de los siete años y obviamente quiero quedarme. Pero estamos ahí a la espera de que se solucione todo. Copa Libertadores, ¿llaman la atención jugarla? Sí, obviamente, jugó Copa Libertadores con este club, con este hinchado, es distinto jugar Copa Internacional. Dice que quiere quedarse, que le llama la atención jugar la Copa Libertadores, pero da la sensación de que va a ir a caminar a la quinta avenida, va a poder ver el Empire State, va a poder estar en el Puente Brooklyn. No, la pretemporada de la U va a ser allá, va a Pergamino también, no, todo eso, no, ojalá fuera la pretemporada de Nueva York. Así estaba, así estaba. Bueno, el de Colo Colo estaba también ilusionado, recuerden que la pretemporada puede ser en Estados Unidos, por eso preguntaba, quizá era por ahí, Marce, pero no. Arrieta está sacando visa ya. Dos por uno. ¿De qué? ¿Suena el New York City? ¿Eso estamos hablando? Hay dos equipos en Nueva York, hay dos equipos. Yo pregunté, Nueva York es la ciudad, Nueva York es la ciudad, recordemos que él tenía una oferta de la MLS, tiene la oferta de la MLS, Nueva York es la ciudad, y claro, hay dos equipos, está el Nueva York City y los Red Bulls. Entonces, dos grupos importantes, vamos a ver por dónde va lo de Marcelo Morales, pero ya preguntando yo, con gente cercana a Morales, es Nueva York, es Nueva York, es Nueva York, pero no quieren revelar tampoco el equipo. Entonces, están en esas negociaciones, están en negociaciones con la MLS, podría así partir perfectamente a Estados Unidos, es la oferta que tiene, me habían dicho a mí hace poco también que estaba la opción de Argentina, pero la más fuerte es la de la MLS, y que la Universidad de Chile estaba esperando el último intento, pero así como se acercó en un momento durante la semana, se vuelve a alejar. Morales todavía no llega, me parece que está citado un poco más tarde, tipo 4 de la tarde aproximadamente, debería estar por acá, en el Centro Deportivo Azul, Marcelo Morales. Biscochito. 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 ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Alguien que estaba sonando en la Serie A, ¿no? El Gielas Verona, en su momento, y bueno, ahora la MLS, es un buen salto para un joven de, ¿cuánto? ¿21, Marcelo? ¿21, 22? Sí, por lo menos, sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que esta ventana puntualmente no es tan favorable para salir. Claro, porque es mitad de año. Exactamente, que se te pueden presentar a propósito de cómo son las temporadas en otros países. Y la situación de Argentina, por ejemplo, ya que, mira, aprovechando el señor burguiño que está en esta mesa, no, que Argentina siempre está desfasado. No conoce Argentina. No estamos alineados con los mercados argentinos, las fechas en las que se abren, las que se cierran, entonces también eso dificulta muchas veces la pasada de jugadores a ese mercado. Y me explicaban también, al revés, que de Argentina hacia acá, para atraer jugadores, está cada vez más complicado al haber el tema de los 30 equipos, te abren más posibilidades a los jugadores de jugar en primera división. Entonces, entre venir para acá y quedarse hoy, como el dólar ya está más alto, ya cobran mejor los jugadores, ya no hay tanta diferencia en lo económico entre el fútbol argentino, estoy hablando de equipos de mitad de tabla para abajo, que son 18 de mitad de tabla para abajo, y el Nacional B y el fútbol chileno. En ese sentido está bastante complicado de traer jugadores para acá. El tema es que acá el torneo, la Copa Chile, va a empezar a mediados de enero. Sí, en Argentina está de vacaciones. 15 de enero, algo así. Sin embargo, ¿cuándo van a terminar en Argentina? Terminan en diciembre... Como el 18 de diciembre. Sí, a mediados. Ya, por el 20. Acá la pretemporada ya va a llevar 10 días, una semana, van a llevar algunos equipos, entonces... Más las vacaciones. Más las vacaciones de los jugadores. No por eso, pero el jugador termina el 20 en Argentina, necesita las tres semanas de vacaciones, que se estaría tomando cuando empiece la Copa Chile, nuevamente sería tardío como era lo que reclamábamos, y ojalá que lleguen sanos, ¿no? A diferencia de Marcelo Díaz, que lo vemos algo complicado. El sol lo está liquidando. La salud. ¿Cómo está la saludcita? Como no estoy acostumbrado a estar en esta, que era mi calle antiguamente. Sí, pues. Es verdad. Claro. Ahí yo te vi a caballo. No, no. Yo ya dejé esta calle. Con las elecciones municipales yo ya perdí, ya la perdí. Yo creo que es la bebida que le echaron ayer. Puede ser, le dio alergia. Sí, está acostumbrado a que esté en el alcohol la bebida. En la alergia. Y lo peor es que yo tengo un cuidado capilar extremo, porque ustedes saben, cualquier descuido y... Y voy. Si llega a pasar algo Marcelo Borales, se ve eso. Va a cobrar. Va a cobrar. Vamos a ver, hasta el momento, a ver, ha respondido bien el pelucón. Pero a tal punto fue, que estaba mirando TCT anoche, que te subieron y te bajaron entre Juvenal y Saldivia. No, no creo. Y Saldivia también. No creo. Además. Sí. Sí. Ay, no le cobré ahora. Sí, no se la cobraste. En el fondo lo que... En el fondo, en buenas palabras, quiso decir Saldía. Sí. Palabra... Es que no utiliza ese... Por más que tenga nacionalidad chilena, utiliza el apellido que le pusiste, que chico no lo usa. No lo utiliza, sí. Yo creo que utiliza otra palabra. Ya, ¿qué más tenemos, Marcelo? Sí, sí, sí. Salga de ahí. Lo recuerdo. Pantano. Sí. Salgamos de ahí, porque vamos a hablar con el autor... Bueno, vamos a hablar, hablamos ayer con el autor del gol, el que le da el título, el que regresó a la Universidad de Chile después de mucho tiempo, que vuelve a ser campeón a la U. Él había sido campeón uno de los pocos futbolistas, o el único, que había sido campeón de Copa Chile, que estaba en cancha de la Charle Aránguiz. Campeón 2012-2013 en esa final contra la Católica en Temuco, que lo gana la U por dos coles a uno en el último minuto con el de Duma. Y vuelve a ser campeón en su segundo título de Copa Chile. Tiene dos de los seis campeonatos que ha obtenido la Universidad de Chile. Y esta es la palabra de Charle Aránguiz tras la obtención de esta corona. Era un deseo volver y imagínate terminar una temporada así, cuando en la final se me dio la posibilidad del gol. Feliz por la gente de la U que el último año no la pasó bien. Creo que merecíamos terminar de esta forma porque el grupo en general hizo un campeonato muy bueno. Así que creo que merecíamos terminar de esta forma. Yo llegué ahora a los últimos meses y traté de poner todo de mi parte para ayudar al grupo, de adaptarme lo más rápido a lo que quería el cuerpo técnico. Así que por suerte me sentía bien, me fui sintiendo con el pasado de los partidos bien, físicamente bien. Terminé jugando los 90, entonces a eso el deseo de volver y terminar de esta forma contento. Bien, ahí está entonces la palabra de Charle Aránguiz. 16 de diciembre entonces estaría retornando la U, siguen las reuniones acá. Hasta las 5 de la tarde van a ser las conversaciones de Gustavo Álvarez con los distintos futbolistas para planificar lo que viene, vacaciones y el regreso. Así que la U Universidad de Chile con varias tareas para la próxima temporada, que es Campeonato Nacional, Copa Chile, Copa Libertadores y la Supercopa con Colo Colo en el verano. Eso sí, muy bien, gran trabajo Marcelo Díaz. ¿Puede ir a descansar o también tiene una parrilla programática extensa el día de hoy? Extensa, hoy y mañana. Muy bien. Éxito. Pero yo creo que puede ir haciendo como nos hizo él mismo el otro día, de ir mirando las caras y que le ponga exactamente caras. Como para saber cómo le fue con la reunión. ¿Seguimos o no? Y nos llama nomás para contarnos más caritas. Sí, tal cual. Pero la cara de Morales en este momento está distante. Carapoker. Distante, sí, sí. ¿Viene alguien ahí a ver? Aparte en el reporteo me gusta porque mete su vida personal en el reporteo. A Saldivia, por ejemplo, le metió su vida personal. Que tenía cuatro y que nunca eligió el nombre. Ninguna de las cuatro. ¿Quién era en Pati Guía? Claro. ¿Quién parece algún hombre que ya? Claro, no es un reportero distante. No, no. Es un reportero que se involucra. Sí. Que aprendan. Un grande. Tomen nota en las colas de periodismo. Marcelo Díaz, gran trabajo, amigo. Aprendan. Y el libro. Gracias, que estén bien. Chao, amigo.